¡Ay, ay, ay, Laurita Bozzo! No sales de una cuando ya estás metida en otra. Laura Bozzo se está enfrentando a un problemón. ¿Esto por qué? Por andar hablando de más, obviamente. Gabriel Soto e Irina Baeva pusieron una demanda en contra de la famosa conductora de Perú, asegurando que ya estaban hartos de ella. Esto después de todos los comentarios que ha hecho en su contra. En este video hablaremos de todos los pormenores que tiene esta demanda. ¿Y por qué Laura, después de haber dicho que Irina Baeva era una rompehogares, ya ni siquiera con una disculpa pública se salva de esta? Gabriel Soto e Irina Baeva están hasta la coronilla. Ellos ya están hartos de Laura Bozzo. Y es que después de las difamaciones y críticas que ha hecho en contra de ellos, definitivamente esta pareja no le quedó de otra. Hace unos meses, a través de una entrevista, a Laura Bozzo no le paró el pico y no se detuvo para nada en hacer varios comentarios en contra de Irina Baeva. Ella le dijo literalmente rompehogares, debido a que comenzó su relación con Gabriel Soto, cuando él ni siquiera estaba divorciado de Geraldine Bazin. Y es que anteriormente Laura Bozzo había mencionado, que ella no estaba de acuerdo en que Irina Baeva diera conferencias a favor de la mujer. Además dijo que si en las redes sociales se usaban para presumir una aventura, ella era una hija de su... tal por cual, asegurando que a ella como mujer no la representaba. Laura Bozzo también había criticado a Gabriel Soto, diciendo que él no cuidaba ni protegía a sus hijas por estar publicando fotografías con Irina Baeva. A pesar de que no se había dado ninguna noticia o alguna premisa de que llevarían este asunto a nivel legal, esta vez ya fue completamente confirmado que los actores iniciaron un proceso en marzo. Un proceso legal el cual tendría que enfrentar Laura Bozzo aquí en México. Obviamente esta demanda se debe a que Laura realizó todos estos insultos, las cuales además de ser palabras altisonantes, pues no generaban un ambiente tranquilo que digamos. Y la pareja de actores aseguraba que ella no tiene derecho alguno en meterse en su vida. También se reveló que ni Gabriel Soto ni Irina Baeva están esperando alguna disculpa pública, ya que con eso no se arregla lo que les hizo Laura Bozzo. Lo que sí están buscando es ver cómo la ley actúa como debe de ser en su contra. Una de las primeras cosas que está buscando esta pareja es que Laura Bozzo no se les pueda ni siquiera acercar. Tampoco podría hablar de ellos y obviamente tampoco hacerles advertencias de ningún tipo. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, esto es el internet. Todo lo que digas va a quedar plasmado para siempre. Y más si definitivamente eres una figura pública, a tal grado como Laura Bozzo, Gabriel Soto o Irina Baeva, ellos van a utilizar el video de la entrevista, en donde Laura Bozzo habla hasta pestes de ellos, y que con esto incluso podrían vincularla a proceso penal, con el cual probablemente no la encierren, pero sí enfrentaría distintas sanciones. Gabriel Soto e Irina Baeva asistieron juntos a la Fiscalía General, para reafirmar la denuncia que hicieron en contra de la conductora. Además, en esta demanda también le prohibirían a Laura Bozzo hablar acerca de las hijas de Gabriel Soto, ya que como ellas son menores de edad y ni siquiera son figuras públicas, no tiene derecho alguno de hacer algún comentario de ellas. Ahora sí que Laura Bozzo está metida en un problemón, ya que como ellos tienen los videos y entrevistas en donde ella hablaba de todo acerca de su relación y de las hijas de Gabriel Soto, La señorita Laura no tiene ni pies ni cabeza en decir que eso nunca fue cierto, o tal vez decir que las palabras fueron manipuladas. Ahora sí que yo te recomiendo que te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque en cuanto salga algo más acerca de esta demanda, yo con mucho gusto te hago un video nuevo. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de que Gabriel Soto e Irina Baeva estén demandando a la señorita Laura? ¿Crees que se lo merezca? ¿Qué crees que pase en el caso? ¿Cómo crees que se defendería Laura Bozzo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que están aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que seas nuestra página. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravillosísimo día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.